Buen día Juan Carlos, buen día Nacho y buen día a toda la audiencia. Claudio, ¿un nuevo trabajo ahora después del consejo? Eh... Sí, es una dirección importante para nosotros. ¿Por qué después del consejo, Nacho? ¿Seguible el consejo, Claudio, o no? No, 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 no. Por eso. No, no, yo cuando digo como del consejo, digo como. Eh, Claudio, nos decías que es una dirección importante. Importante, ¿de qué se trata? Una dirección de juventud. Eh, que esto ya se ha presentado una ordenanza hace un tiempo atrás, de crear una dirección de juventud. Bueno, la verdad que hoy nos llaman a nosotros para que lo ocupemos. Bueno, es un lugar muy importante para nosotros, para ocupar. No solamente por nuestra juventud, sino por la juventud de todos los chicos que hay en Perino. Claudio, ¿cómo? Hay que tratarlo bien. Después del proyecto de conocer la ordenanza y demás que comentabas vos de este proyecto, eh, ¿cómo te lo comunican? ¿Quién quiere participar de esta dirección? No, no, nos reunimos con el intendente, con Gustavo, y nos ofreció ocupar ese cargo, porque nos venía, nos venía que venimos trabajando bien, y que hemos tratado con la juventud, así que bueno, eh, eh, aceptamos nosotros a agarrar ese cargo. Claudio, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué ideas tienen? Sabemos que es muy pronto, porque recién ¿cuándo empiezas a trabajar? Eh, mañana. Mañana. Ya seguramente algunas cosas van dando vuelta por la cabeza, también cuando se ideó, cuando estuviste hablando con el intendente municipal, ¿qué es lo que, lo que te importa más hacer dentro de esta dirección? Cuando te dice, Nacho, que estuviste hablando con el intendente, ¿y más que a pereza de la última reunión? Sí, 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 somos compañeros, somos compañeros. Voy a ver. Claudio, y decíamos de los proyectos, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría empezar desde la dirección? ¿Por qué? Decía, reciba, ¿no? Por hacer, eh, hay un montón. Su Secretaría de Juventud trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, trabaja con lo que es cultura, deporte, y trabaja con lo que hagan fe, salvo de progresar y esas cosas, que es todo lo que implica juventud. Uh-huh. Para hacer, me gustaría trabajar en lo cultural, muchísimo, también en lo que es desarrollo social también, o sea, me gusta estar con la gente y tratar de solucionarle los problemas a ellos. Claro. Y tratar de traer lo que se pueda, o sea, lo que estamos pensando también es que hay un cambio en sanitario, que, entonces, a la Rufina también, que eso lo vamos a tratar de gestionar, que son los que también están los oculistas, que hacen los anteojos y que los regalan. O sea, traer todo lo que sea el Ministerio de Desarrollo, tratar de traerlo a Rufina, volcar toda esa herramienta que nos va a permitir tener la dirección de juventud junto con el Ministerio, bajar todo lo que se pueda para Rufina, esto es así, trabajar para Rufina y los jóvenes. También lo que se están haciendo son capacitaciones de suficientemente de juventud para, en cada comuna o ciudad están formando una red, tipo Cruz Roja, para que los chicos estén preparados por si alguna vez pasa algo en la ciudad. O si en alguna ciudad cercana se necesita gente, voluntariado. Claudio, pensando todo esto, bueno, después de lo que pasó la semana pasada, de ese desánimo que agrida quizás un poco cuando estuviste aquí en la radio, ¿esto viene como a inyectar un poco más las pilas? Ahora, tener participación cerca de la gente, era lo que te importaba, ¿no? Estar en contacto con la gente y lo que te gusta. Sí, sí, exactamente. No me importaba de eso y bueno, con eso vamos a tener un poco más, muchísima llegada a la gente y mucha más participación. Así que bueno... ¿Y los chicos del grupo qué dicen? ¿Los chicos del grupo qué dicen? No, los chicos están muy contentos, obviamente. Es una secretaría que nos identifica a nosotros. Una dirección, perdón. Bien. Que nos identifica a nosotros y bueno, que en conjunto se pueden trabajar muchísimas cosas. No solamente con un sector de una juventud, sino con toda la juventud. Hoy estamos, a nivel nacional, que está trabajando con las juventudes de las iglesias, de iglesias evangélicas, católicas, y todo tipo de juventudes de las ciudades. No solamente un sector, sino todas. La idea es esa. Bien. Claudio, vos sabés que no te quedan muchos meses en la municipalidad en relación al cambio de intendente. En lo tuyo, ¿se habló de que haya una continuidad? Sí, sí, sí. Eso puede. Eso lo debería con el intendente, pero se calculó que sí. Bueno, bárbaro. Te deseamos lo mejor. Y bueno, estamos a disposición de lo que pueda, o quiera hacer por la radio. Dale, listo. Muchísimas gracias. No, gracias. No tengamos algo, le estaremos informando a todos los medios. Gracias por atendernos. No, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Chao, gladio.